Hoy estamos dando a los argentinos el primer paso hacia la elección nacional, que es esta definición en interna, simultánea y obligatoria. Tenemos un funcionamiento muy normal de los comicios, hemos visto a distintos candidatos señalando lo mismo, y eso nos pone muy contentos, que candidatos de distintas fuerzas estén señalando la normalidad y la fuerte afluencia de votantes en todo el país. Así que viene bien y es importante que vote la mayor cantidad de mujeres y varones de la Argentina posible, porque es una instancia nueva. Es muy importante que haya una gran participación, que es importante que haya muchos candidatos, que es importante justamente que la Argentina es un proyecto de todos y que cada uno de su lugar, donde le toque o donde la gente lo ubique, llevemos adelante esta tarea, porque tenemos que seguir mejorando y es mucho lo que hemos hecho juntos, y esto es lo importante.